Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo del Cruz Azul se enfrenta al Pumas Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la máquina del Cruz Azul remontará y avanzará hasta la gran final de la CONCACAF Amigos comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países que apoyan al equipo de Cruz Azul o a los Pumas Si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos quédense hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Y bueno amigos llegó el momento de conocer al equipo que representará México en la gran final de la CONCACAFAMPIONS Cruz Azul o Pumas Y es que amigos el día de hoy se enfrentan en el partido de vuelta en las semifinales en cancha del Estadio Azteca Donde los universitarios llegan de CEU después de una ventaja mínima tras el triunfo de 2 a 1 en el partido de ida Y es que amigos la máquina no tiene ni otra cualquier resultado que no sea darle la vuelta al global si es que quiere conseguir su pase a la gran final Así que ojo amigos el equipo de Cruz Azul no debe de permitir por ningún motivo que el equipo de Pumas les haga, se les adelante y le metan un gol Y bueno cracks el partido entre Cruz Azul y Pumas correspondiente a la semifinal lo podrá seguir por la señal en vivo de Va únicamente por la señal de Fox Sports 2 y de inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Fox Sports ya que lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like y nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal!